Música Yo creo que el deporte no tiene que ver nada con la política Ese es el error más grande que tienen los mandatarios de cualquier nación del mundo Que confunden la política con el deporte Que es una cosa muy necesaria para el intervenimiento de una nación Música Yo diría que no tiene nada que ver con la política y el juego Baseballos, eso es totalmente diferente Eso es una cosa diferente, la otra cosa aquí Música Esto lleva 60 años, obsoletamente, en este país Poniéndole objeción a lo que se llama el deporte Música 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 Música